Y la farándula no ha estado exenta de esto. La farándula, al contrario, también forma parte de esta desolación, porque aunque la gente diga, ay, pero tienen dinero, pues sí, pero han tenido dinero para juntar y tener una propiedad en donde sea y es parte de su trabajo. Por ejemplo, Ana María Alvarado comentó a través de sus espacios, pues que ella también sufrió pérdidas materiales. Estamos hablando de pérdidas materiales. Finalmente, muy complicado también perder tu patrimonio, tus casas, tus cosas, no? En el caso de Anita Alvarado, pues no ha tenido el mejor de los años. Ha sido un año muy difícil que empezó con el despido de Maxine Woodside, que todos lo sabemos en medio del escándalo, en medio de la negación por parte de Maxine, diciendo y desconociendo el trabajo de Ana María por más de treinta y tantos años. Y además, pues ahora Ana María, pues sufre la pérdida casi total también de su departamento, de sus pertenencias en Acapulco. Ella constantemente, si ustedes la siguen en redes sociales, constantemente va a Acapulco. Pasan muchos fines de semana ya con sus hijos, con su marido, pasa mucho tiempo allá y lo vemos a través de sus redes sociales. Pero bueno, ahora lamentablemente, pues también su casa se vio afectada por lo que les comentamos, no?